Hoy les presentamos la última parte de esta investigación especial. En Hechos Aquí Entre Nos les hemos presentado, sí, los testimonios de algunos exlíderes huachicoleros que cambiaron de estrategia para robar gasolina o que incluso le dieron un giro total a sus delitos. Sus nuevos blancos son los campesinos, también los agricultores del llamado Triángulo Rojo de Puebla. Así operan. En el epicentro de lo que antes era el huachicol, cientos de agricultores poblanos se vieron afectados por los constantes derrames de combustible en sus tierras. Aquí en el municipio de Quecholac, esta es la zona por donde atraviesan los ductos de Pemex y a diferencia de los agricultores que sí han podido cosechar, las autoridades municipales tienen registro, por ejemplo, de estas tierras. Hace cinco años aquí se registró un derrame de combustible derivado precisamente del robo de hidrocarburos. De acuerdo a los especialistas, estas tierras tardan en rehabilitarse entre 10 y 20 años. Sin embargo, para los campesinos, estas ya no pueden ser utilizadas. Hoy, aunque el robo de hidrocarburos se ha reducido en el Triángulo Rojo, esta zona agrícola ha quedado estigmatizada. Algo que realmente nos está costando trabajo, o sea, nos estigmatizan. Dicen, ¿son de Palmarito o son huachicoleros? Son huachicoleros. Palmarito es una comunidad enclavada en el municipio de Quecholac, donde estuvimos cara a cara con criminales confesos, transportistas asaltados y hoy con campesinos víctimas de las organizaciones criminales. Siguen asaltando, robando el poco recurso que los comerciantes o agricultores traen después de la venta de sus productos para sus casas. Y no son grandes cantidades, a veces por 3.000, 5.000 pesos de la venta de sus hortalizas los están matando. Los están matando. Los asaltos ya no solo tienen como blanco al transporte de carga, también van contra esos hombres y mujeres que cada día salen al campo a trabajar hasta 12 horas de jornada diaria para la siembra y cosecha de hortalizas. Llevamos nuestro producto, veste a la plaza, ya nomás nos están cazando, están siguiendo, pues si está uno con su pecho sano. Es decir, ustedes sacan el producto, lo llevan a las plazas a vender, después de que obtienen sus ganancias, los asaltan. Los asaltan. ¿Esto desde cuándo sucede? Ya tiene como un año que ya viene pasando esto. Estrella administra huertas de EJT. En estos tiempos de cosecha distribuye diariamente hasta 20 toneladas de ese producto. El miedo llega cuando se tiene que cobrar las entregas. Acá te van a pagar una huerta y te la pagan con cheque. Entonces tienes que ir a Tecamachalco a cambiar el cheque o tienes que ir a recoger un depósito que te hicieron a nombre de alguno de los que vendió o así. Y ahí es donde desafortunadamente, nada más están esperando que salgas del banco o nada más están esperando que vengas de regreso de vender tus cosas para que te atraque. Los cuerpos de seguridad de Tecamachalco han sido rebasados. ¿Y la policía? Y la policía, pues la policía durmiéndose en sus laureles. Es más, no te sé ni decir, porque nunca se nos ha hecho justicia cuando vamos allá a Tecamachalco a hacer el cambio de nuestros cheques o a cobrar. Tiene más o menos, ¿qué será? Como 15 días que ha habido aquí abajito, ¿no? Tiene mucho, 500 metros ha habido personas muertas por asaltos. Ahora ya no nomás son asaltos, ahora ya los matan. Es muy preocupante el tema ese, sí. Los ladrones se están agarrando parejo. Pero nos dicen que fuera de aquí sí hay peligro, sí hay inseguridad. Aquí, aquí para afuera, saliste de afuera de Tecamachalco, hay mucho peligro, ya no puede salir porque de hecho va uno, va hasta el tricitero, ya nomás la están esperando a usted, que ya, de hecho ya no hay seguridad. Ahora lo que están haciendo para tratar de reducir los robos, tanto a transportistas como a campesinos, es abrir una central de abasto para el Triángulo Rojo, donde puedan almacenar sus productos. Sí, somos una sociedad de 600 aproximadamente. Ahorita bodegas construidas tenemos más o menos como 200 y están como otras 200 a la mitad de construcción más o menos. Esta es la zona agrícola más importante para el estado de Puebla. Aquí se produce brócoli, rábanos, zanahorias, cilantro y ejote, productos que se distribuyen a distintos estados de la República Mexicana, además de exportar a Estados Unidos, Canadá y China. De ahí el llamado de campesinos, comerciantes, productores y transportistas para reforzar las medidas de seguridad en el Triángulo Rojo y así proteger el motor económico en la zona. Así es, ya lo vio, son mujeres, son hombres, son campesinos que se tratan de ganar la vida todos los días, Juanma, para llevar el sustento diario a la casa, sobre todo en una temporada, en una situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria, en la que los ingresos se han reducido. Imagínate que ahora tienen que combatir con la delincuencia una situación complicadísima. El llamado es, sí, para las autoridades municipales, para las autoridades estatales, también para las federales que se refuerce la seguridad en esta zona, el llamado Triángulo Rojo y que se reactive la economía y no vivan con temor, básicamente. No, y lo vio a lo largo de los últimos días, Uriel le dio la versión de absolutamente todas las personas que están involucradas en este ilícito, que de acuerdo a Pemex ya se redujo en un 91% para el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en hechos aquí entre nos dejamos los estudios, vamos a la calle para ver lo que usted vive. Déjenos saber también a través de las plataformas digitales. Y hay que decirlo bien, sí, se redujo en un 91% ante la estrategia del presidente López Obrador allá en Puebla, pero hoy Hidalgo es el foco rojo del robo de combustible. Estaremos atentos, por supuesto, a todas estas situaciones que se van dando alrededor de la República Mexicana. ¿Cómo lo vive usted? Déjenos saber a través de nuestras plataformas digitales, arroba Hechos AM. Nos vamos contigo, Tom Martínez.